Una fiesta de graduación del año 2008 en el departamento de Santa Ana fue el escenario que permitió un primer acercamiento entre Alejandra Costa y Alejandro Rodríguez. Para ellos fue una sorpresa ver cómo las amistades, gustos y experiencias los unían e invitaban a iniciar con una amistad. Ella estaba con el amigo que la había invitado a la graduación y él era parte de su promoción, entonces era el momento en que tenía que ir a saltar y justo iba pasando yo enfrente de ellos y él llegó y me dijo, mira, cuídame un rato y a él se le cuidó de nueve años. Me cuidó por nueve años, es que andaba un vestido verde y creo que esa es la anécdota que más me cuenta Ale, cuando te vi lo primero que vi es que qué bonita esa niña de vestido verde. Sí, era un vestido bien, bien bonito y el pelo también quizás. Me llamó la atención y fue como, vaya, le dije a mi amigo, por supuesto. Yo te la cuido. Y de ahí nos quedamos hablando mientras la promoción estaba gritando porque era una fiesta de graduación, como preguntándonos cosas y iniciamos una conversación. Yo ya me había graduado porque yo me gradué en el 2006 y ella en el 2010. En el 2010. Yo sí sabía un poco de él, lo conocía de vista porque era como el popular del colegio y todas mis amigas estaban enamoradas de él. Después de cuatro meses de amistad decidieron iniciar una relación amorosa el 7 de marzo del año 2009. Ambos reconocen que sus gustos, caracteres y detalles contribuyeron a la conquista de sus corazones. Me acuerdo cuando me pidió que fuera su novia. Me dijo una frase así como, ayer tuve un sueño, soñé que eras mía y quiero saber si ese sueño se va a hacer realidad. Me dijo, entonces ese tipo de cosas, era mi detallista con rosas y así fue como, me conquistó. El año 2013 fue un año que marcó sus vidas y los unió más como pareja, pues se convertirían en padres de un hermoso niño, quien ahora sigue siendo el motor de sus vidas. Las palabras como temor, sentimientos encontrados, alegría y emociones formaron parte de aquel momento. Sin embargo, esto los impulsó a madurar y afrontar la experiencia con actitud positiva. Creo que fuimos padres muy jóvenes, tú tenías 23 años, yo tenía 20, entonces creo que aventurarnos en eso, al principio fue como un poco, ay no, lo vamos a hacer bien o no, nos llevamos miedo. Ajá, la verdad como por ser papás jóvenes, este, sí era un gran miedo, la verdad no, no teníamos idea de la verdad de cómo íbamos a hacer, pero poco a poco hemos ido saliendo adelante los dos. Ajá, y no es que haya sido fácil, pero... Ha sido una experiencia súper bonita y maravillosa. Ajá, ha valido la pena. Sí. Quizás por el mismo miedo de ser papá joven, me acababa de graduar de la universidad, entonces estaba conmigo eso de que... Ajá, y ahí está. Ajá. Que no sabíamos cómo íbamos a hacer en un montón de cosas, pero ya cuando nació es como, ahí se van viendo cómo se solucionan todas las cosas. Creí que por un momento me iba a tocar dejar de estudiar, gracias a Dios no fue el caso, pensé cómo mis papás, cómo lo van a tomar, la verdad es que lo tomaron de la mejor manera, súper felices, igual los papás de Ale, y creo que sí nos fue súper bien. Al principio sí es como un poco de miedo, pero creo que eso es normal cuando te aventuras a esta experiencia. Parte del éxito de la carrera profesional de Alejandra Costa se debe al apoyo incondicional que ha recibido de su pareja, pues para él no fue fácil adaptarse a la fama que adquirió Ale al convertirse en figura pública. Desde el principio fue como que, ella me contó, mira, voy a ir a este casting, porque una amiga la invitó, y yo como, vaya Chivo, querés que te lleve, o sea, siempre la apoyé, y entonces estuve con ella desde el principio de su carrera, y entonces a mí me encanta ver cómo la verdad ella ha ido creciendo, y como es súper buena en lo que hace, yo la admiro un montón, también porque me gustó que ella nunca paró, incluso con Ferran, embarazada, iba a la U, trabajaba, o sea, siempre ha sido súper activa, y eso es lo que admiro de ella, más que todo, y me fui acostumbrando, y todos mis amigos me preguntan, como puse yo, me dicen, no aguantara, incluso me dicen como, ¿cómo haces si no sos celoso? y así, pero es que lo de las vacaciones también. O lo de las vacaciones, un poco complicado, porque a mí me gusta planear, como hacer, o sea, planes bien a futuro, y quiero mis vacaciones y quiero ir a tal lado, pero con la Ale es un poco complicado hacerlo, pero sí, la verdad que es quizás como parte de la costumbre, y no ser celoso, creo que eso es vital. Realizamos un experimento y solicitamos a nuestros entrevistados tomarse de las manos y decirse de frente mirándose a los ojos aquellas palabras que quisieran expresarse por última vez. La verdad que yo te quisiera decir es que a pesar de que actualmente no soy una persona como muy detallista, a veces ando corriendo, bueno, siempre ando corriendo, creo que todos los que me conocen me ven siempre correr, que te amo, que tal vez hay días que no te lo digo, pero que sí lo siento, que quisiera tener todo el tiempo del mundo para ser la mejor pareja para vos, y que siempre te voy a amar. La verdad es que gracias por todo, gracias por todo este tiempo, gracias por crecer juntos, gracias por Ferran, y que la verdad te amo y espero que podamos tener una vida juntos. El matrimonio y tener un nuevo miembro en la familia forman parte de los planes a futuro de esta joven pareja, ya que todos los momentos vividos y que han tenido que afrontar a lo largo de estos nueve años los ha ayudado a fortalecer y consolidar su relación. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. ¡Gracias!